Una pareja que se amaba sinceramente, desgraciadamente, pertenecía a otra mujer. Aún así se adoraba, sabe Dios hasta dónde te calabas, era su amor lo que importaba. Hoy, cuando se terminó, cuando quente a rotar. Hoy, 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 cuando quente a rotar. Una pareja que se amaba sinceramente Desgraciadamente pertenecían a otra mujer A una oficia durada, sabe Dios hasta donde pecaban Era su amor lo que importaba Hoy, todo se terminó Hoy, en ese momento El recuerdo se traicionó, pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo presente Para solo y sin un amor La zona se practicó Arrepentida y lloró La zona se practicó 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 ¡Suscríbete!